buenas amigos y amigas de grande premio hoy vamos a hablar un poco sobre motociclismo y más concretamente sobre una de las figuras principales de este campeonato que es marc márquez y antes de arrancar antes de todo os proponemos una pregunta una aún un poco que uséis vuestra imaginación para ver si esto sería realmente posible y es que realmente os imagináis algún día ver a marc márquez con vistiendo otros colores que no fueran los del repsolonda a día de hoy parece algo imposible parece realmente algo inimaginable y es que hemos asociado a lo largo de los últimos años una unión muy fuerte entre marc márquez y el repsolonda que después de lograr tantos éxitos parece inimaginable ver a márquez con otros colores en la parrilla de moto gb y es que recientemente ha salido a la luz unas declaraciones del piloto catalán en el que deja la puerta abierta a una posible salida de honda si no consigue volver a ganar el campeonato realmente márquez ha sido muy fiel a honda antes de que aterrizó en moto gp allá en 2013 ha estado toda su trayectoria dentro de la misma del mismo equipo de la misma formación incluso en los últimos años desde esa grave lesión en el brazo derecho allá en jerez 2020 ha continuado manteniéndose dentro de honda honda en ningún momento se ha replanteado la posibilidad de quitarle ese puesto de titular que tanto ha luchado y tanto se ha merecido márquez con todos los logros esos seis campeonatos del mundo que ha logrado años atrás y realmente sorprende y mucho estas declaraciones pero realmente existe una posibilidad de que márquez esté planteando dejar honda y porque no verse seducido por otra de las más grandes marcas de la parrilla ya sea ducati que después de esta temporada se presenta como la gran favorita a dominar moto gp el próximo año incluso porque no a la eterna rival japonesa yamaha o alguna de las nuevas marcas que están creciendo poco a poco ya sea aprilio o ktm realmente se trata de de un pensamiento de marc de querer abandonar una voluntad de marc de querer abandonar el repsol honda o realmente podríamos estar hablando de una advertencia de un golpecito en la espalda para decir oye yo si hay estado aquí siempre soy muy agradecido porque él mismo en esas palabras dice que está muy agradecido con honda de haberle mantenido en el equipo de haber podido ayudarle tanto en este periodo tan difícil de su carrera con estas lesiones incluso me matiza que quiere ganar el título con honda que su sueño es ganar el título de nuevo con honda y luchar para ello pero que antes de todo que por encima de todo está el sueño de volver a ser campeón del mundo y está viendo seguramente que después del test de valencia que en el que probó la nueva moto de moto gp de honda para la próxima temporada 2023 vio que las cosas no están saliendo bien la temporada de honda este 2022 ha sido muy floja se ha visto una moto muy poco competitiva en la que sólo paul espargaró la primera carrera en catar logró hacer un podio y que mara márquez supo exprimir un poco más a lo largo del final del campeonato pero sin tampoco lograr grandes hazañas a pesar de su estado físico y está viendo que para la próxima temporada igual podría enfrentarse a su primer año sin lesiones pero con una moto poco competitiva y que no podría estar a la altura de las todopoderosas ducati es así pues podemos tener un márquez que a partir de la temporada 2024 se pueda plantear salirse salir de honda por primera vez en su trayectoria deportiva o realmente estamos hablando de una advertencia para que honda espabile para que ponga toda su maquinaria a trabajar correctamente y vuelvan a intentar hacer una moto campeona una moto veloz que pueda competir contra ducati contra cualquiera y que sobre todo le pueda servir a mar márquez para lograr ese deseado sueño de volver a ser campeón del mundo de moto gp y Gracias por ver el video.